Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco sostiene que el Centro Cusco y el Instituto Americano de Arte nunca debieron salir del boleto turístico. Por ello, después de 20 meses saluda su reincorporación, que con estas instituciones se mantiene viva la cultura para el mundo. Un acto de justicia. Yo no sé a quién se le ocurrió después de 12 años reinterpretar el convenio, las leyes, las normas para retirar a estas dos instituciones 20 meses del boleto turístico. Entonces el presidente de Cusco no era el representante de la Municipalidad. Pero ahora, después de una interpretación auténtica de la norma del convenio, se hace justicia y nuevamente regresan al boleto turístico. Para que el mundo que visita la ciudad se entere que aquí no solamente hay patrimonio pétreo, piedras, sino también cultura viva, que es el arte, la artesanía, la escultura que coge y acoge el Instituto Americano de Arte, la música, la danza y el color que recoge el Centro Cusco de Arte Nativo. Vuelven en las mismas condiciones de momento porque la idea es mejorar esas condiciones de manera que estén plenamente satisfechos porque además son íconos turísticos a los cuales se les visita tan numerosamente como otros monumentos importantes. ¿Cuándo se firma el contrato? El convenio, el contrato se firma estos días, rige a partir del primero de febrero y en consecuencia el día 2 que es viernes y el día 3 que es sábado el Centro Cusco hará presentación gratuita para todos los cusqueños a partir de las 7 de la noche y el mismo sábado el Instituto Americano de Arte saldrá a las calles con todas sus obras de arte guardadas como tesoro para poder exponerlas en la calle Marqués, Espinar y Plaza de Arte. ¿Económicamente cuánto reciben, por favor, cada una de esas instituciones? Económicamente son cantidades pequeñas, diría yo, pero importantes para las instituciones. El Centro Cusco 22.500 soles mensuales y el Instituto Americano de Arte 8.500 soles mensuales que les permite sostener sus instituciones. ¿Por qué es la posición de cultura, señor Arcadero? ¿Por qué es la posición de cultura, señor Arcadero? Yo no quiero opinar respecto de cómo ha sido la votación, quienes han votado a favor y en contra, la historia los juzgarán. A nosotros no era sorpresa, porque el señor alcalde ya nos había prometido y darnos su palabra de que íbamos a ingresar de todas maneras, que era cuestión de tiempo que él, como conocedor de la cultura, ha puesto en relieve ese aspecto, de que primero está el aspecto cultural vivo de nuestra ciudad y que, de todas maneras, íbamos a regresar a los retos turísticos. ¿Por qué es importante estar dentro de esto? Es muy importante, porque nuestra entidad es fuente de expansión de la cultura, no solamente para los tuchesquenos que tienen la obligación de visitar nuestra institución, sino también para los peruanos y aún más para los extranjeros, puesto de que ellos llevan el conocimiento de nuestra cultura y ven que tenemos una identidad bastante sólida que debe esparcirse a través de todo el mundo. Con mucha realidad, creo que se ha hecho, como dije, un acto de justicia, después de 20 meses de estar afuera, porque creo que se entendía que lo que pedíamos nosotros era nuestro ingreso, no fue nuestro ingreso, sino nuestra reincorporación, porque hemos estado durante 12 años en el boleto turístico. ¿Era injusto ese retiro, Dolucho? Totalmente injusto, porque ya lo dije, tanto la ley del boleto turístico del Cusco permite a esta entidad la suscripción de convenios con entidades como el Instituto. ¿Quién tuvo la culpa a esa suspensión por 20 meses? Lamentablemente, la Dirección de Cultura. En una canasta que grita de amores, en una canasta que grita de amores, en una canasta que grita de amores. ¡A memoria del Cusco! ¡A memoria del Cusco! En una canasta que grita de amores, en una canasta que grita de amores. ¡A memoria del Cusco! CC por Antarctica Films Argentina